Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Tercer y cuarto grado de secundaria. ¿Cómo estará el proceso de compostaje? Creo que se ve bien. Ojalá esté yendo bien. ¿Qué miras, Yamile? Hola, Plantiquis. Veo que ya despertaste. He despertado y los rayitos del sol ya me llenan de energía. ¡Uf! ¡Qué bueno, Plantiquis! Para contestar tu pregunta, estaba mirando el compost que empezamos a realizar en el programa anterior. ¿Te recuerdas? ¡Claro! El compost es la tecnología eficiente y accesible que prometiste volvería más fértil mi tierrita. Contamos con ello, Plantiquis. Pero primero, debemos averiguar si el compost ya está listo o en buen camino. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Ahora sí, retomemos nuestra investigación sobre el compost. ¡Sí! ¡Continuemos con la investigación junto a Plantiquis! Así es. Y ya que la última vez investigamos acerca de cómo crear nuestra propia composera hecha en casa, quizá hoy podamos investigar más acerca de cuáles son los efectos de la aplicación del compost en el suelo. Para saber qué me espera cuando apliquemos el compost a mi tierrita. ¡Excelente! Pero antes de seguir, creo que no estaría mal hacer un repaso de lo que aprendimos en nuestra investigación pasada. A ver... ¿Dónde dejé mis notas? ¡Hola, Yamile! ¡Hola, Gugliana! ¿Cómo estás? Estoy bien. Veo que buscas tus anotaciones acerca de la investigación pasada sobre cómo obtener compost casero. Sí, ¿sabes dónde las dejé? Eh... no, pero vine a invitarte a que veamos un video del Centro Modelo de Tratamiento de Residuos ubicado en la Universidad Nacional Agraria La Molina y nos ayudará a recordar cómo obtener compost casero. ¡Suena genial! Por favor, proyectalo, Gugliana. ¡Muy bien! ¡Proyectando video! Bienvenidos a la Universidad Nacional Agraria La Molina. Estamos en el Centro Modelo de Tratamiento de Residuos Sólidos de esta universidad. Soy el profesor Ulfreyo Valdión, jefe del Centrar. En esta unidad nosotros valorizamos los diferentes residuos orgánicos. Algunas técnicas de valorización que nosotros empleamos son el compostaje, los biodigestores y el biochar, entre otros. A continuación, Felipe les va a mostrar cómo pueden ustedes compostar en sus casas. ¡Adelante, Felipe! Buenos días, amigos. Mi nombre es Luis Felipe Ortiz, ingeniero sostenista de la Universidad Nacional Agraria La Molina, encargado del Centro Modelo de Tratamiento de Residuos de la Mito. En esta oportunidad les voy a enseñar a cómo realizar compostajes en sus hogares y para ello necesitamos los siguientes materiales e insumos. Un recipiente. En este caso usamos una java de madera acondicionada con cartones por los costados, un retazo de tela, nuestros residuos orgánicos frescos provenientes del día a día de las cocinas. Aquí están los restos de frutas, los restos de verduras, las cáscaras de huevo y también algunas infusiones, entre otros. Aquí tenemos lo que son los residuos orgánicos secos, que son los restos de poda, las hojarajas y pedazos pequeñitos de cartón. También vamos a usar lo que es sustrato. En este caso podemos utilizar el compost o tierra de jardín, tijeras y también guantes. Para la preparación del compost comenzamos de la siguiente manera. Echamos una primera capa de nuestros residuos orgánicos secos. Como les indiqué anteriormente, aquí están los restos de poda, las hojarajas, algunos cartones cortados en pequeños trozos. Tenemos nuestra primera capita. Luego procedemos a echarle una segunda capa de todos nuestros residuos orgánicos frescos, de los cuales están previamente cortados con tijeras. Luego procedemos a ponerle una tercera capa de nuestros residuos orgánicos secos. Una capa uniforme. La tierra vegetal va a ayudar a que activen los microorganismos y el proceso sea mucho más eficiente. Una vez lleno nuestro recipiente, procederemos a mezclar para homogenizar nuestros insumos. Finalmente, colocamos nuestro retazo de tela para tapar nuestra compostera y evitar presencia de vectores como las moscas. Vaya, nuestro compostaje parece recién estar iniciando su proceso de biodegradación. Mis cálculos indican que los residuos orgánicos deben reposar aún unos cuatro meses o 120 días para completar la biodegradación, que es la capacidad de los residuos orgánicos de descomponerse a sustancias más simples debido a la acción de las bacterias y otros microorganismos. Es un largo proceso, pero valdrá la pena, ¿no es cierto, Plantiquis? ¡Claro que sí! Ahora, de acuerdo a lo establecido en mi cronograma de acciones, hoy realicé el regado y el primer volteo de la mezcla del compostaje. Parece que vamos por buen camino, pero aún tengo muchas dudas y curiosidades. Ah, ya sé. Ahorita es momento de una pausa, pero, Gugliana, mientras tomamos un breve descanso, ¿crees que puedas contactarnos con el profesor Gustavo? Estoy segura de que él sabrá guiarnos a las respuestas de todas las dudas que nos quedan respecto al compostaje y su aplicación sobre el suelo. ¡Claro! Iré realizando la conexión. ¡Excelente, Gugliana! Entonces, ya volvemos para continuar con nuestra investigación. Estamos de vuelta y tenemos todo listo para continuar nuestra investigación con respecto al compost. Recordando nuestras investigaciones pasadas, aprendimos que el compost es el resultado del compostaje. Ahora, nos toca profundizar en el tema para ver qué más podemos aprender del compost y su aplicación sobre el suelo. Antes de la pausa, intentamos contactarnos con el profesor Gustavo, quien conoce mucho del tema y seguro podrá absorber nuestras dudas. ¿Loguerás comunicarte con el profesor Gustavo, Gugliana? Afirmativo. Profesor Gustavo ha aceptado nuestro enlace, proyectando videollamada. Hola, Yamile. Es un gusto verte. Igualmente, profesor Gustavo. Le agradecemos de antemano contestar nuestra llamada. Como imaginará, hoy estamos continuando con la investigación de la obtención del compost como una solución tecnológica para mejorar los suelos. Por supuesto, Yamile. Bueno, han pasado algunos días desde que iniciamos nuestro compostaje. Ahora, tocó hacer el regado y volteo del compostaje. Quizá podríamos empezar buscando entender mejor ese proceso. ¿Por qué es necesario realizar volteos en el compostaje? Buena pregunta. Veamos. Para que se pueda realizar el proceso del compostaje, aparte de los ingredientes orgánicos, es vital contar con humedad, calor y aereación. Cada vez que se voltean las capas del compostaje, se incorpora oxígeno, favoreciendo la labor de los microorganismos responsables del proceso de compostaje, como las bacterias y otros microorganismos. A la vez, ayuda a eliminar el exceso de agua en forma de vapor, evitando que se convierta en un proceso anaerobio, es decir, una descomposición sin presencia de oxígeno. Es casi como si dejásemos que el compostaje respire, se podría decir. Muy interesante. ¿Y cada cuánto tiempo deberíamos voltear el compostaje? Al menos una vez a la semana. También puede ser más seguido. Cuanto más a menudo se realicen estos volteos, más rápido avanzará el proceso. Interesante, profesor Gustavo. También se mencionó la importancia de la humedad en el proceso de compostaje. ¿Qué función cumple el agua durante el compostaje? El agua es indispensable para los microorganismos que actúan en el compostaje, ya que es el medio en el que viven, donde se desplazan y se alimentan. Suena casi como el mundo entero para estos microorganismos. También favorece y acelera la descomposición de los residuos orgánicos. ¿Cuánta humedad debe tener el compostaje? Lo ideal es entre 40 y 60% de humedad. Más de eso podría volver el ambiente del compostaje en un sistema anaerobio, es decir, sin aire. Y con menos de 40% de humedad se detiene el proceso de compostaje. ¿40% a 60%? ¿Cómo podemos determinar estas proporciones de humedad? Una forma rápida es aplicando la prueba del puño. Esta consiste en introducir la mano en el compostaje, sacar un puñado de material y presionar para ver si caen gotas de agua. Lo ideal sería que caigan entre 4 y 5 gotas. Si no se observa formar una masa en la muestra, significa que hace falta aplicar más agua. Ya veo que voltear el material de compostaje y verificar su nivel de humedad son tareas constantes y vitales. Profesor Gustavo, ¿qué otras dificultades podemos encontrar al preparar nuestro compost casero? Bueno, lo que puede preocuparnos es si nuestro compostaje empieza a oler a podrido. Si pasa esto, significa que se ha instalado un proceso anaerobio, es decir, una descomposición sin presencia de oxígeno. Esto sucede cuando hay demasiada agua o muy poco aire. También lo podemos reconocer si en el compostaje identificamos un aspecto brillante y pegajoso. Y si esto nos pasa, ¿hay algo que podamos hacer para salvar nuestro compostaje? Siempre hay soluciones, especialmente cuando identificamos el problema a tiempo. En este caso, se debe remover el compostaje para airearlo. También se pueden agregar componentes secos, como paja o ramitas secas. ¿Y qué hacemos si pasa el tiempo y notamos que nuestro compostaje no se está descomponiendo? Si notamos que no hay avance en el proceso de descomposición, entonces quiere decir que hay demasiado aire, falta de agua o de nitrógeno. Usualmente basta con regar nuestro compostaje, pero si eso no funciona, podemos voltear la masa, añadiendo materiales húmedos, como restos de fruta o verduras. O si es posible, un poco de compost maduro. ¡Genial! Profesor Gustavo, otra pregunta. ¿En el proceso de descomposición se mantiene constante la masa inicial de la compostera? Buena pregunta. La respuesta es no. Juliana, te estoy enviando una imagen para compartir. Proyectando imagen. Aquí podemos ver que el compostaje puede disminuir hasta un 50% de su masa inicial. Esto sucede debido a que los microorganismos consumen la materia orgánica y liberan dióxido de carbono. Por ejemplo, si iniciamos con una masa de residuos de 10 kilogramos, este representa el 100%. A los cuatro meses, este podría disminuir a 50%, que sería 5 kilogramos, que es la cantidad aproximada que obtenemos de compost. ¿Qué te parece si nos conectamos con un aliado para que nos ayude a despejar otras dudas? ¡Genial! ¡Hola! Bienvenido a Aprendo en Casa. Tenemos algunas preguntas que nos gustaría que nos respondieras. Hola Yamile, contento de estar aquí. ¿Cómo estás? La verdad, tengo muchas preguntas. Para conocer más sobre CEMTRAR, ¿podría comentarnos acerca de las acciones que realizan? En el Centro Modelo de Tratamiento de Residuos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, hacemos labores de enseñanza e investigación en temas de valorización energética y biomasa de los residuos orgánicos en el marco de la economía circular. Es decir, que a partir de residuos orgánicos, producimos compost, biogás, biol, biochar, humos de lombriz, entre otros. ¿Por qué es importante tener en cuenta la relación carbono-nitrógeno en el compostaje? Todos los materiales orgánicos, como los rastrojos vegetales y los restos de comida, están constituidos por carbono y nitrógeno, entre otros componentes. Entonces, la relación carbono-nitrógeno es muy importante para controlar el proceso del compostaje. El proceso de compostaje con alto contenido de carbono será un proceso lento y con bajas temperaturas, mientras que con alto contenido de nitrógeno será un proceso rápido y con altas temperaturas. Lo ideal es tener una relación inicial de 30 a 1, es decir, por cada nitrógeno debemos tener 30 carbonos. ¿Y qué mensaje puede brindarnos para que desde nuestros hogares contribuyamos a una mejora del suelo? En la agricultura familiar, el compost es muy importante para mejorar la fertilidad del suelo, ya que proporciona dos cosas. Primero, incorpora al suelo nutrientes como el nitrógeno, fósforo y potasio. Segundo, mejora la estructura del suelo, haciendo que el suelo tenga más oxígeno. En ese sentido, todos podemos ayudar a mejorar el suelo compostando en nuestras casas y para ello debemos empezar a juntar en un recipiente los restos de comida y restos de verduras con la idea de producir compost. ¿Cuáles serían las últimas recomendaciones que nos puede brindar para mejorar el compost? El compostaje es un proceso aerobio, es decir, que la degradación de la materia orgánica es realizado por microorganismos que necesitan oxígeno para respirar, así como nosotros. Por ello, es muy importante mantener un nivel alto de concentración de oxígeno, y eso se logra haciendo dos actividades frecuentes en la compostera. Primero, haciendo volteos y remezclando los residuos entre sí cada semana. Y segundo, regando con agua la compostera para que la humedad no baje de 40% ni suba de 60% de humedad. Gracias, Dulfredo, por darnos un tiempo para hacerte unas preguntas. Un gusto, Yamile. Estoy aquí para responder cualquier duda que tengas. Gracias. Genial. Creo que ya tenemos bastante información sobre cómo cuidar nuestro proceso de compostaje. Ahora podríamos empezar a investigar acerca de qué hacer cuando nuestro compost ya esté listo para aplicar al suelo. Al fin y al cabo, ese es el propósito de todo ese trabajo, ¿cierto? ¡Sí! ¡Nutrientes para mí, Tierra! ¡Nutrientes para mí, Tierra! Profesor Gustavo, ¿cómo sabemos cuándo nuestro compost ya está listo para aplicar a la Tierra? Para llegar a ese último paso, después de alrededor de cuatro meses de descomposición, debemos identificar ciertas cualidades en nuestro compost. Primero, debe ser de color marrón oscuro o negro y con olor a tierra de bosque. Luego, no se deben observar rastros de los restos orgánicos. Para este momento, estos ya deben haberse descompuesto por completo. Por último, el compost debe poder desmenuzarse fácilmente con las manos. Además, no debe compactarse al presionarlo, sino mantener una textura esponjosa. Entonces, cuando se cumpla con estas características, ¿significa que ya está listo para utilizar? Básicamente sí, pero si queremos estar realmente seguros, podemos realizar unas pruebas para determinar su funcionamiento. Creo que sería bueno realizar estas pruebas para estar realmente seguros de que nuestro compost esté listo. No vaya a ser que, por tener prisa, desperdiciemos el trabajo que nos ha costado meses de esfuerzo y cuidado. ¿Cómo hacemos? La manera más simple y accesible que podemos realizar en casa es a través del test de germinación. ¿Cómo hacemos? Para comenzar a realizar este test o prueba, necesitamos unas semillas de maíz, cebada o fijol. Luego seguimos los siguientes pasos. Primero, debemos mezclar una parte del compost con una parte de tierra y tamizar. Una vez mezclado, lo insertamos dentro de una maceta. Para comparar los resultados, podemos usar otra maceta que no contenga compost, sino solo tierra. Al finalizar la prueba, veremos si el compost realmente hizo un mejor trabajo que la tierra a solas. Una vez que tengamos listas las macetas, sembramos las semillas dentro de ellas, para luego posicionar estas macetas cerca de una ventana o un lugar soleado. Las plantas necesitamos luz para crecer. Por último, no olvides regar las plantas cuando sea necesario. Humedeciendo nuestras tierritas, ¡estamos felices! Luego de todo esto, ¿cómo sabemos si ha funcionado nuestro compost? Si el compost obtenido es el deseado, veremos que la maceta con compost producirá una germinación en menor tiempo que la maceta en la que solo usamos tierra. Por ejemplo, los frijoles con compost pueden germinar en unos 5 a 7 días y presentar hojas bien formadas, además de un buen enraizado. Lo tomaré en cuenta. Profesor Gustavo, creo que ya hemos revisado muchos puntos que nos ayudarán a realizar un proceso de compostaje exitoso. Solo tengo una última pregunta. Claro, Yamile. Dímela. Aparte de hacer germinar en menor tiempo nuestras plantas y cultivos, ¿qué otros beneficios proporciona el compost? ¿Me estás diciendo que hay aún más beneficios? Te sorprenderías. Hay un sinfín de beneficios. Podemos apreciar que además de traer bienestar a nuestros cultivos, estamos contribuyendo al cuidado del ambiente al reutilizar estos residuos orgánicos. Ya veo, hay beneficios en el cultivo, pero también desde un punto de vista ecológico, pues estamos contribuyendo a disminuir la eliminación de residuos orgánicos al ambiente. El compost produce efectos sobre la salud del suelo. Es un producto natural, sin compuestos químicos y libre de patógenos. Produce efectos en la estructura del suelo, de manera que mantiene una correcta aireación y humedad de este. Otro efecto es la mejora en la fertilidad del suelo, porque al ser un buen abono, aporta nutrientes a la tierra, para el crecimiento de las plantas. Además, lo podemos producir en casa. ¡Excelente! Sí que son muchos beneficios. El compostaje permite dar un segundo uso a la materia orgánica, recuperándola y reciclándola. ¡Que nada se desperdicie! ¡Bien dicho, plantiquis! Profesor Gustavo, gracias por acompañarnos en esta investigación hoy. Durante estos últimos días hemos aprendido mucho acerca del compost, desde cómo crear nuestro propio centro de compostaje, hasta cómo aplicarlo a nuestras plantiquis. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura de conocimiento. Estoy segura de que estas lecciones las podremos aplicar muchas y muchos de nosotros en casa. Un gusto como siempre, Yamile. Espero que sigas trabajando en tu compostaje. Y pronto, plantiquis pueda recibir los beneficios a través de su suelo. ¡Adiós! ¡Adiós, profesor! ¡Adiós! Hoy hemos seguido adelante con la aventura del compostaje. Hace unos días habíamos construido nuestra propia compostera con residuos orgánicos que eliminamos en casa. Y hoy aprendimos mucho más acerca de los beneficios del compost y también acerca de cómo asegurarnos de tener un compost bueno y nutritivo para nuestras plantitas. El compostaje es un proceso en el que se reutilizan y valorizan los residuos orgánicos que producimos en el hogar y con su uso contribuimos a la mejora del suelo. Estoy segura de que a partir de hoy y mientras siga teniendo plantas a mi cuidado, siempre iré elaborando mi propio compost para poder darles el suelo más nutritivo posible y así contribuir en la conservación del ambiente. ¡Sí! ¡Me gusta mucho esa idea! ¡Genial! Recuerda que las acciones realizadas que contribuyen en la búsqueda de la mejora y cuidado del suelo deben ser incluidas en el guión para la realización de tu video de la conservación del patrimonio natural. Eso es todo por hoy, pero ya nos volveremos a encontrar pronto en una nueva investigación. ¡Hasta entonces! ¡Au! ¡Suscríbete al canal!